Top 5 cumbias románticas para que se le dedique a la fiera cuando se enoje 1. Celoso, Grupo Chupas Ah no, Topas, nada más que eran bien pedones 2. Cosas del amor, Grupo Pegasio 3. Dulcemente enamorada 4. Un millón de rosas, Grupo La Mafia 5. Nubes de algodón, Grupo Liberación 5. Nubes de algodón